Hola, soy Jeff Divialte. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes el día de hoy comenzando una nueva serie. Antes de hablarles un poquito de lo que hemos de hablar el día de hoy, quisiera animarlos a los que no han visto o no han escuchado nuestra última serie basada en la carta de Santiago. Le animo a que lo haga, particularmente para mí. Fue una carta que me retó mucho en mi crecimiento personal, ya que ese es el enfoque de Santiago, el hacernos madurar en nuestra fe. Y espero de que, tal como yo, entiendas de que tu proceso de madurez es un proceso que no es rápido, sino que de manera pausada vamos madurando mientras Dios va moldeando y formando nuestra vida espiritual. Y por lo menos para mí, cada semana me vi retado a ver a ciertas áreas de mi vida en las cuales no había experimentado madurez y pude sentarme, evaluar, pensar, permitir que el Espíritu Santo dirigiera mi vida hacia los cambios necesarios y de esa manera poder aprovechar a lo máximo todo lo que Dios tenía para mí. En esta nueva serie que hemos titulado Mayordomía, vamos a hacer exactamente eso. Y creo que hasta cierto punto, para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra Mayordomía, automáticamente pensamos en dinero. Y déjenme les doy los temas que hemos de tratar las próximas semanas. La primera semana trataremos acerca de dar generosamente. Segunda semana será eliminar deuda. La tercera semana hablaremos de administrar el gasto. Y la última semana hablaremos acerca de ahorrar agresivamente. Ahora, cuando usted y yo pensamos en esta palabra de Mayordomía, usualmente nuestra mente se va automáticamente a dinero. Están pensando, ah, esta iglesia va a predicar ahora del dinero. Ya sé lo que van a hablar. Porque pensamos que esta serie tendrá que ver todo con nuestro dinero. Pero en realidad, la serie se va a enfocar en dos relaciones en particular. Número uno, nuestra relación con Dios. Y número dos, nuestra relación con el dinero. No es directamente del dinero que hemos de hablar, pero más bien de la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y cómo ella afecta, cómo vemos, usamos o cómo posicionamos el dinero en nuestras vidas. Porque el dinero, quiero que graben esto en sus mentes, porque el dinero es un gran vehículo, pero es un terrible conductor. Y el día de hoy queremos comenzar nuestra conversación hablando un poquito acerca de esta idea de que tal vez muchos de ustedes tienen en sus mentes. Y es que Dios me quiere evitar el dinero, o Dios odia el dinero, o Dios no quiere que lo tenga. Pero en realidad, Dios nos está tratando de evitar de que tú y yo tengamos dinero. Incluso cuando leemos Juan 10.10, él claramente usa frases o palabras tales como abundancia, porque el problema realmente no es el dinero, sino nuestra relación con el dinero. Hay mucha gente rica que tiene total control del dinero en sus vidas. Y hay personas que son pobres y no tienen dinero y aún así luchan con ello. Porque no es el dinero como elemento que tenemos en las manos y usamos, pero es nuestra relación con él. Lo que la Biblia nos dice, o la relación que la Biblia quiere que tengamos, o no tengamos, lo hemos dicho, con el dinero, es esta relación donde estamos enamorados, consumidos, o siempre pensando en él, o adquirirlo. O cómo lo podemos guardar, o cómo lo podemos acumular. Pero más bien, tener una relación donde nosotros seamos los que estamos gobernando o decidiendo el rumbo de nuestro dinero. En 1 Timoteo capítulo 10, versículo, capítulo 6, disculpen, versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunas personas, anhelando dinero, se han desviado de la verdadera fe y han sido traspasados por muchos dolores. Él aquí está hablando de una clase de vida donde nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra emoción mental, las vidas en general están floreciendo, y no donde el dinero o las finanzas están limitando el crecimiento en nuestras vidas. A través de Jesús, somos invitados a vivir una vida ricamente. No tanto una vida donde tengamos riquezas, pero una vida que sea rica y abundante. Quiero leerles Mateo capítulo 6, versículo 24. Mire lo que dice. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestras vidas, que comeréis o beberéis, o sobre tu cuerpo lo que te pondrás. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más. No se puede servir a dos señores, Dios y el dinero, porque odiarás a uno o amarás al otro. El día de hoy quiero enfocarle su atención hacia esta frase mayordomía bíblica, porque tal vez en tu mente o en tu vida has escuchado a cómo poder ser un buen mayordomo con diferentes cosas. Pero cuando tú y yo contextualizamos esto en nuestra vida espiritual, hay un factor súper importante que debe reinar sobre nuestra mayordomía espiritual o bíblica. Y esta es nuestra relación con Dios. Ves, nuestra relación con Dios determinará cómo usamos todo lo demás que está en nuestra posesión. Sea finanzas, sea tiempo, sean recursos, sea influencia o sea poder, nuestra relación con Dios automáticamente va a influenciar en cómo usamos estas cosas. Cuando pensamos en las cuatro semanas, esta semana nuestro enfoque es dar generosamente. Ahora, Dios es parte esencial de ello, como lo acaba de repetir. Él es parte esencial de nuestro de nuestra vida de dadivosidad por el hecho de que estamos conectados a él, porque Dios, que es nuestro ejemplo supremo, es un Dios dador. Y si nosotros no hacemos a Dios base de nuestra vida espiritual o de nuestro dar, entonces nuestro dar va a estar influenciado por un sinnúmero de cosas. El primer mandamiento que nos dice es yo soy el señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Todos los demás mandamientos dependen de este. Entonces, si tú y yo no hemos colocado a Dios como el centro o lo primordial en nuestra vida, entonces por lo más que queramos salir con estrategias y pensamientos y por los más pasos que queramos poner para poder anivelar nuestras vidas o controlar nuestras finanzas o de momento tener buenas ideas, porque hemos leído mucho, el consejo de nosotros es este y el consejo bíblico es este. Dios tiene que estar primero. Ahora, para vivir una vida generosa, creemos nosotros aquí en Revive que el diezmo es una parte importante y no hacemos excusas para ello. Ahora, entendemos muy bien que el dar diezmos no es una demanda, no es algo que de momento si no lo das, Dios te va a mandar un rayo en seco y te va a aniquilar todo lo que tienes. Creemos que es una disciplina que vamos desarrollando y que es parte de nuestra relación con Dios. Ahora, yo sé que alguien que nos está viendo de momento va a pensar a ustedes tan anticuados. El diezmo no es parte del Nuevo Testamento. Esto no es una algo que Dios nos demanda que hagamos como cristianos en el Nuevo Testamento. Y hasta cierto punto tienen razón porque el diezmo no es algo que existe solamente una parte de la Biblia. Más bien dicho, si volvemos hacia el principio de la Biblia, veremos que en el Antiguo Testamento se habla del diezmo continuamente. Y después, cuando Jesús en el Nuevo Testamento se dirige a los fariseos en una oportunidad donde él está corrigiéndolos, él viene y les recuerda. No dejen hacer una cosa sin hacer la otra. Entre ellas incluye el diezmo. Tal vez la razón por la cual lo hacemos es distinto. Y en otra ocasión vamos a debatir acerca de la veracidad del diezmo y la importancia bíblicamente que tiene. Pero por hoy, por hoy, nosotros creemos que es parte de nuestra disciplina espiritual y creemos que cuando tú y yo diezmamos hay ciertas cosas que estamos diciendo y que Dios entiende que estamos diciendo. Número uno, cuando tú y yo diezmamos a Dios, nos deja saber que nosotros vemos a Dios como nuestro proveedor y que él va a proporcionarnos lo que necesitamos. Ves, cuando tú y yo diezmamos, lo que estamos haciendo en esencia es dándole a Dios el 10 por ciento y mirando nuestro 90 por ciento y creyendo que Dios ha de suplir todas nuestras necesidades con ese 90 por ciento. Es tú y yo entendiendo de que Dios es tan poderoso que él puede darnos mucho más allá y abundantemente más de lo que necesitamos o pensamos, porque hemos sido fieles en darle a él esta parte como demostración de nuestra confianza. Ves, yo puedo demostrar mi confianza en Dios cuando le digo Señor, aquí está esto y yo confío que tú has de multiplicar lo demás. En Proverbios capítulo tres, versículo nueve al diez dice honra a Jehová con tus riquezas, con las primicias de todas tus cultivos. Entonces tus graneros se llenarán hasta rebosar y sus tinajas rebosarán con un vino nuevo. Es una actitud de confianza. Es yo le voy a dar a Dios y yo voy a confiar de que él me va a suplir con lo que me queda. Dios es el Dios de la abundancia, pero es el Dios también de lo que te queda. En Lucas capítulo seis, versículo treinta y ocho dice dad y recibirás tu regalo volverá a ti en su totalidad. Presionado hacia abajo, revueltos juntos para hacer espacio para más, rebosando y vertidos en tu regazo. Los de cantidad que das determinará la cantidad que recibes. Ahora, vuelvo a este principio del requisito y la generosidad. De momento te vas a ver impulsado a verlo como una demanda y si no lo haces, tendrás temor de lo que te puede pasar y te quiero libertar de eso. Pero sí, Dios nos llama a vivir una vida de generosidad. En la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos que nos permiten poder entender cómo quiere Dios que demos. Y cuando somos generosos, cómo lo debemos ser. Pero antes de ello, déjame, déjame darte una historia que tal vez te pudieras relacionar con ella. Si de momento yo voy contigo y vamos a escalando una montaña y de momento a ti se te olvida llevar comida o bebida. Y yo llevo conmigo 10 barras de comida para poder comer en el camino. Y mientras vamos caminando me doy cuenta de que tú no tienes absolutamente nada. Y vengo yo y digo, ¿sabes qué? Voy a ser generoso con mi amigo. Y de mis 10 barras vengo, saco una y te la doy. Y después que te doy esa barra, tú dices, gracias. Y yo vengo y agarro de las que me quedan. Agarro cuatro y me como cuatro. Me harto cuatro en frente de ti. Y después las otras cuatro, las demás que me sobran, vengo y digo, ¿sabes qué? Voy a guardar estas para la próxima vez que vaya a una escalata en una montaña. Cuando bajemos y veamos a nuestros amigos, tú le vas a contar a todo el mundo de qué tan generoso yo fui. Ahora, yo puedo ser malagradecido y decir, hey, o decirte malagradecido y decir, hey, te di una por lo menos. Y sí, me diste una o te di una. Pero mi actitud, mi pensamiento, mis acciones, todas reflejaron una actitud a la cual le faltaba generosidad. Pues tú y yo tenemos esa tendencia a de momento mirar a lo mínimo, a lo menos que podemos hacer. Y como decir, cruzar una X o hacer un check en nuestra lista de requisitos para decir, lo hice. Pero es mucho más que simplemente cruzar algo en nuestra lista. Dios está interesado en la manera que lo damos y cómo nuestro corazón se alinea a las cosas que estamos dando. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, hay una historia de la viuda. Y en esta historia de la viuda vemos de que esta viuda se acerca y básicamente llega y da una ofrenda y es lo último que le queda. Me acuerdo de pequeño oír el canto, no como en la viuda que dio lo que tenía. Ella vino y dio lo último que le quedaba entre tanta gente que dio un montón. Y la Biblia dice que Jesús mira a sus discípulos y les dice, ven como ella dio. Y para ti, para mí, dijéramos, sí, dio poquito. Y Dios dice o Jesús dice, no, no, no. Ella dio mucho porque los demás dieron de lo que les, palabra clave, sobraba. Pero ella dio de manera sacrificial. La acción aquí es que cuando se trata de generosidad, Dios honra el nivel de sacrificio sobre la cantidad de nuestra ofrenda. Que Dios está mirando cuánto te costó. Hay una historia bíblica en el Antiguo Testamento donde David hace esta declaración y él dice, no ha de darle a Dios algo que no me haya costado. Y es porque hay importancia en el sacrificio de nuestra ofrenda o de nuestro dar. Nuestro dar. La segunda historia que quiero apuntarles es una historia muy conocida, la de Saqueo. Ahora, Saqueo es un personaje que había robadole a mucha gente y había acumulado mucho. Y me imagino que su motivación era, nunca me quiero quedar sin nada. Siempre quiero tener en sobreabundancia, quiero volver para mi familia. Tal vez tenía muchas razones justificables, pero la realidad es que había obtenido todo eso de manera ilícita. Y él tiene un encuentro con Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando él tiene este encuentro con Jesucristo, él dijo que iba a entregar 50 por ciento de sus posesiones a los pobres y prometió volver 400 por ciento a cualquier persona a la cual él había engañado. Ves Jesús alaba Saqueo y lo mira y expresa admiración hacia él por su generosidad como un reflejo de su salvación. La lección aquí es que Dios juzga nuestras riquezas no por cuánto acumulamos, sino por cuánto regalamos o por cuánto damos. De momento en toda tu vida has recibido mucho de parte de Dios y tal vez vas y oyes muchos sermones y escuchas muchas canciones de adoración y recibes mucho y alguien te puede admirar. Claro, tú mismo te puedes admirar porque has acumulado mucho y Dios viene y dice quiero ver cuánto has dado. Quiero ver cómo tu corazón cambiado por mí te ha impulsado a dar no escasamente, pero abundantemente, generosamente. La tercera historia que quiero que vean es la historia del joven rico. Está en Mateo capítulo 6, capítulo 19, versículo 16 al 23. Y aquí tenemos un joven rico que viene ante Jesús y dice hey, desde pequeño yo he cruzado todas mis cajas. A mí yo tengo todo bien y quiero saber qué más necesito, no qué más me hace falta. Jesús lo mira y le dice al hombre sabes que agarra todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Y él tiene un chequeo personal en ese momento. Y en este acto Jesús le dice a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo. Es un texto que hemos oído mucho y a veces usamos el texto como para apaciguar, que no tenemos mucho. Pero la lección aquí es que un hombre rico que no entendió que Dios estaba tratando con él aparte del dinero. Está tratando en libertarle su vida para que pudiera ser dirigido por él. Ves, para mí, para ti, de momento, ahorita en este tiempo de nuestras vidas estamos pensando pues yo he hecho, yo he hecho mucho, yo he dado mucho. Te pido que tengamos un momento para reflexionar en tu dar y ver cómo, cómo en tu vida has dado de manera sacrificial. Si lo que has dado ha sido algo que ha sido fácil o si ha sido un sacrificio para ti. Si ha sido una generosidad radical donde has tomado esa decisión inmediatamente y tal vez no hace sentido para otros, pero en tu corazón tú sabes qué es lo que Dios está pidiendo. O tal vez una generosidad valiente donde reta tal vez ciertos aspectos de tu vida, donde te ves de momento con temor, pero decides dar un paso más y tomar esta valentía que Dios está demandando de ti, que refleja el crecimiento en tu corazón. Palabra que hemos usado desde el principio de nuestra conversación. Ahora, tal vez usted dirá, sí, pastor, ya lo escuché. Muy buena idea. Gracias por sus consejos. Pues déjame dejarles saber de que no son mis consejos, ni son mis ideas. Déjame decirles lo que Dios piensa acerca del dar. En Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice, los generosos prosperarán. Los que refrescan a otros, ellos mismos serán refrescados. Interesante, ¿no? O continúa diciendo en Proverbios 11, 24, el mundo de los generosos se hace cada vez más grande, el mundo de los tacaños se hace cada vez más pequeño. Proverbios 19, 17 dice, el que es bueno con el pobre le presta al Señor y él lo recompensa por todo lo hecho. En 2 Corintios 9, 6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente también segará. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 9, versículo 10 dice, el que da semilla al sembrador y pan para comer proveerá y multiplicará su semilla para sembrar y aumentará la cosecha de su justicia. Y en Hebreos capítulo 16, versículo 13 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con los demás, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y tal vez uno de mis textos más favoritos en cuanto al dar, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18 y 19, dice, Ordenales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que sean generosos y estén dispuestos a compartir. Y de esta manera acumularán tesoros para sí mismos como un fundamento firme para la era venidera, a fin de que puedan echar mano de la vida que es verdaderamente vida. Ahora, Dios quiere que vivamos una vida como buenos administradores, de los recursos que Él nos ha confiado. Pero para ti, para mí, tal vez este sea un reto. Y para alguien que me está viendo, tú que me estás viendo de momento, ahorita has venido luchando con esta tarea de tu vida. Y yo sé, de primera mano te lo digo, es difícil cuando de momento tienes que escoger entre un principio de tu vida y lo que es más cómodo, cuando tienes que escoger entre tu necesidad inmediata y tus disciplinas eternas. Pero hay suficiente razón por qué hacer el cambio el día de hoy. Hay suficiente razón por qué hacer el cambio interior en tu corazón, de una demanda a una actitud de disciplina, de una demanda y querer llegar a un espacio, tal vez de momento sentirnos bien porque hicimos caso, a una relación con Dios que eventualmente hace el cambio en cómo damos. Porque dar nuestra primera porción a Dios dice, Dios, yo confío en ti. Pero cuando tú y yo esperamos para dar, básicamente estamos diciendo, Dios, confía en mí. Y el día de hoy esperamos de que tu corazón se haya movido hacia la dirección correcta y que tú entiendas de que Dios es la fuente de todo lo que tú y yo tenemos. Y si aprendemos hoy a vivir una vida confiada y dependiendo en Él, y si nuestra relación con Dios va continuamente creciendo, va a ir reflejándose en la manera que damos. Quisiera animarte el día de hoy a que mires a todos los personajes en la Biblia que tomaron esta actitud de fe hacia Dios y dieron y vieron cómo Dios de manera extraordinaria y aproveyó para cada uno de ellos, no solo lo que necesitaban, pero mucho más que eso. Y espero que el día de hoy, de una manera o de otra, haya tornado tu corazón hacia el Dios que todo lo provea. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.